Andy Lele, las almas secretas, hebreo, prediciendo el futuro, secret family, oh, que pasará, que pasará, si un día muero, si un día muero, que pasará, que pasará. ¿Qué es la que hay mi gente? El Andro y la Biosa aquí con el primo Lele, enseñar un poquito de lo nuevo que viene por ahí del Andro y Lele, escuchen un poquito Lele, tira el break. Estamos en el estudio aquí en Miami, y vamos a hacer un palo, y el Andro está en Puerto Rico, pero él no, ya mismo le llegará el tema, para que tire, y aquí seguimos trabajando, lo que es Secret Family, hilando el labioso, que va para el disco también, y aquí esperen el tema. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Andamos bien ready en Miami, oíste, bien ready en todos lados, que se abriente, printamos el charco y andamos a coger metal como quiera, el labioso.